La verdad es espectacular. La expectativa hay mucha gente, están llamando de todos lados. Es más, de un grupo que se llama La Cromada, que es muy conocido en el ambiente de este estilo de auto, vienen más de 20 que son todos de Buenos Aires. Ya ocuparon una casa, ya alquilaron, está el hotel, todo eso también está alquilado por la cantidad de gente que va a venir todo de afuera, más la gente de acá de Juárez. Lo que hacemos nosotros es diferente a un encuentro multimarca. Tratamos de hacer todo lo que es el estilo de auto más antiguo, llamado cascarudo, o paragolpes metálicos, como ser la Ford A, todo lo que son los Ford 30 y pico, el 50, F100, Falcon, Chevrolet, Doge, Torino, toda esa variedad. De Fiat 600, Citroën, todo eso hay muchos encuentros. Nosotros hacemos algo diferente y bueno, por eso el otro día tuvimos que poner en Facebook, o en las redes sociales, un comunicado del estilo de auto que iban a entrar o la cantidad de agrupaciones que querían venir, tanto de Duna, de Sierra, que ya sería un auto como más moderno, de mal estilo de multimarca. Entonces tuvimos que poner esas cositas como para ir, no sé, zarandeando un poco la gente que va a entrar. Porque aparte del predio se nos va a quedar chico y buscamos algo diferente, algo más de la vieja escuela. El estilo de todo lo que es Hot Rod vienen bastante. Después el estilo rap, que son los autos armados, pero con lo que rejuntás, como quien dice, de pedazo de fierro, como el mío que tengo, bueno, Curucha más, un estilo más potente, como quien dice. Y después tenemos los clásicos de Falcon y esos, que son un montón, Falcon y Chevrolet, son mucha cantidad. Y motos también, que casualmente recién me mandaban una agrupación de motos todas custom, viejas, todas clásicas, vienen ya desde el viernes quieren venir. Así que me parece que vamos a andar con movimiento ya el viernes a pleno. Sí, nosotros vamos a estar a partir de las 8 de la mañana el sábado. Ahí vamos a empezar a recibir a la gente. Va a estar, al mediodía va a estar la cantina del Aeroclub. En más o menos 15 horas vamos a empezar con los trompos y los arrancones. 17 horas está programado que empiecen las bandas de rock. Hay tres bandas, la banda de mestizo y dos bandas de tres arroyos. Y el domingo de vuelta a las 8 de la mañana ya va a estar abierta la tranquera de vuelta. 17 horas. Sí, más o menos un poquito antes. Un poco antes, también hay dos bandas más. Y también hay trompos y también está la cantina del Aeroclub. Sí, la verdad que el Aeroclub laburó bastante. Así que, bueno, consiguió un helicóptero que venga. Van a estar los vuelos bautismo de helicóptero, los aviones de ellos. También van a venir planeadores. Creo que de la ciudad de Chávez. Así que va a ser todo un combo muy bueno. Motos, autos, aviones, helicópteros. Va a haber de todo. Un combo y rock and roll. Y rock and roll. No, entrada este año lo que vamos a hacer es libre y gratuita. No se va a pedir ningún alimento, nada. Porque gracias a Dios, dentro de la crisis que tenemos, el municipio está abasteciendo todo. Así que, bueno, este año va a ser todo libre. Lo que sí nosotros vamos a vender un bonito de 300 pesos, por una cuestión de que hay que pagar cierta cantidad de cosas. Y con eso vamos a hacer unos sorteos. El día sábado se van a sortear unos vuelos bautismo, unas remeras, gorra y cosas que nos van a dar de lo están. Y una revista también de mestizo grallo. El domingo se van a volver a hacer sorteos con ese mismo bono, que se van a estar sorteando un cargador portátil para vehículos y arrancador, un compresor y aceite en asta también para los vehículos. Somos la primera vez, el grupo, que tenemos una revista donde los chicos van a colorear. Que esa va a estar un amigo del grupo, Francisco Bexiga. Él las hace, las dibuja, las diseña. Y este año, bueno, tuvo la idea de hacerlo por Mestizo Garage. Esto vamos a estar sorteando algunas revistas y otro va a estar en el stand de Mestizo. Bueno, va a ser este sábado y domingo en el Aeroclub de Benito Juárez. Ruta 86, kilómetro no me acuerdo, pero bueno, todos lo conocen. Ya arrancamos a las 8 de la mañana el sábado, hasta última hora, con bandas, trompos, sorteos, todo eso y música constantemente. Servicio Cantina, a muy buenos precios, como siempre el Aeroclub y toda esa atención que nos dan siempre. Y el domingo también la apertura va a ser a las 8 y tratamos de terminar por ahí tipo 6, media, 7, porque ya todo el mundo tiene que viajar, tiene que regresar y los viajes son largos, porque viene mucha gente de muy lejos. Entonces ahí más o menos estaría terminándose.